bienvenidos chicos esta semana en el canal me han escrito un comentario en uno de mis últimos vídeos que el amigo andrés dice puedes hacer un tutorial de cómo decodificar audios subliminales aquí te dejo uno audios subliminales que es eso que es un audio subliminal vamos a verlo pinchamos en el enlace y enseguida nos lleva a una página y dice aquí programa tu mente para la riqueza poderoso subliminal yo pero esto que es y leemos los comentarios antes de escuchar el vídeo y dice aquí silvia gv olivan y los que leen les comento mi experiencia tengo menos de 15 días de escuchar este audio mañana y noche y el 26 de diciembre recibí dos depósitos a mi cuenta de una oficina del banco ubicada en un lugar de mi país donde no conozco a nadie hablé con la gente del banco para saber que me había hecho los depósitos y no quisieron darme explicación con esa plasta pude bajar la hipoteca del banco que la tenía atrasada bueno bueno y es una pequeña investigación sobre los aires subliminales son audios que se pone la gente pues que intenta superar alguna barrera que intenta motivarse pues yo que sé por ejemplo que estás estudiando las oposiciones y necesitas motivación que la gente se pone audio subliminales con venga vas a probar vas a hacerlo bien o gente que quiere perder peso vamos tú puedes vas a conseguirlo tal que al ser subliminales es un audio relajante pero que te vas soltando esos mensajes sin que tú los escuches o sea directamente sino que están dentro del propio audio ahora que después a la gente se le va la olla como aquí que bueno lees algún comentario y flipas de que si escuchas este audio por la mañana y por la tarde no sé durante cuánto tiempo pues de repente te hacen ingresos en ingresos bancarios oye yo si quieres hacerme un ingreso bancario pues bienvenido sea llevo escuchando este audio toda la semana para intentar descifrarlo y no me ha llegado ningún ingreso bancario o sea que si te crees este tipo de chorradas con todo el cariño eres un poquito gilipollas ahora que pueden funcionar para motivarte y para eso por supuesto porque nuestro subconsciente al final está ahí y es algo que aún desconocemos y todos esos mensajes positivos pues pueden resultarte útiles pero también hay que tener cuidado con este tipo de cosas porque claro al no entenderse muy bien el mensaje imagínate que te estén diciendo cosas malas entonces nada voy a intentar descifrar este este audio y también enseñar cómo enseñar el proceso de cómo lo hago y a ver si vosotros ha sacado lo mismo que sacó yo bueno al principio del audio nos da unas todo es programación las directrices igual que una computadora todo lo que sucede en nuestras vidas es producto de nuestra programación nosotros podemos comparar la mente pues con una computadora y que nosotros podemos programar a través después del audio subliminalizar la programación a nuestro favor para eso fueron diseñadas las herramientas de te recomendamos escucharlo como mínimo dos veces al día para obtener resultados sorprendentes puedes cerrar los ojos y recostarte claro te recomendamos escucharlo dos veces al día bueno ya dio un par de información de que hay una voz por la derecha otra por la izquierda yo es verdad que al estar toda la semana con el ensayo error de a ver qué cómo poder hacer para aislar lo máximo posible las voces y que no se escuche la música sí que he notado tres voces lo que pasa es que como una por cada lado y otra por el medio lo que pasa que se van cruzando y a veces hablan a la vez y hay momentos que si no fui capaz de descifrar el mensaje pero venga vamos a hacerlo y a ver si sois capaces vosotros como veis tengo aquí las pistas importadas bueno la primera es con con el proceso ya para no olvidarme de cómo lo hice y vamos a trabajar con la segunda vamos a escuchar un cachito de cómo sería donde empieza ya el audio subliminal bueno como ves es una especie de paz de ondas así todo muy muy tranqui y por y como que se escuchan mensajes ahí de fondo que no se llegan a entender todo bien entonces lo que vamos a intentar es a ver si damos entendido mejor el mensaje e intentando sacar un poquito la música el primer paso vamos a meter un utility que es un plugin nativo de abelton y aquí abajo tenemos el width que es la amplitud estéreo entonces me di cuenta de que si habríamos al haber varias voces por por diferentes canales si lo habríamos aún si el estéreo es esto y lo hacemos esto pues podemos distinguir aún mejor esas palabras entonces vamos a ir abriendo ahí ya tenemos los canales un poquito más separados ya ya no están tan juntos y sería más fácil descifrarlo como veis un tratamiento muy agresivos que cada tratamiento de este pues poco a poco barro va a rompiendo el audio lo siguiente que vamos a hacer es meter un ecualizador por ejemplo este el procu de fa filter y ahora lo que intentamos con el ecualizador es donde esté ese sonido donde esté el paz donde esté la música intentar borrar todo eso y para eso vamos a coger un low cut low cut y lo ponemos en brick wall para ser más agresivos y vamos a ir cortando en la música pues ocupa todas esas frecuencias graves y medias la voz también tiene frecuencias ahí pero vamos a intentar pues limpiar lo máximo posible a ver hasta dónde podemos escuchar la música bien ok creo que por ella está bien empezamos a escuchar algo ahora lógicamente esto está muy bajito porque claro hemos cortado la mayor parte de las frecuencias importantes entonces ahora tenemos que volver a darle volumen y por eso vamos a utilizar otro utilidad simplemente para darle ganancia y ahora el último paso vamos a intentar sacarle un poquito de reverb como claro las voces están muy escondidas y al tener reverb pues se ocultan no es tan fácil descifrarlas al mezclarse una con las otras hay como un delay entonces vamos a intentar rebajar un poquito la reverb y para eso vamos a utilizar este plugin el de reverb de de iso top del rx 9 frecuencias graves y medias ya no tenemos que las hemos cortado todas vamos a intentar bajar esto y a ver dónde nos afecta más la reverb vale ok creo que por ahí ahora más o menos lo tendríamos vamos a escuchar el antes y el después esto sería el antes pero después a ver que escucháis ok después al final del vídeo os voy a dejar un cachito de audio así para si queréis vosotros descifrarlo os digo así si estáis un rato podéis diferenciar ciertas frases bueno pues estas son algunas de las frases que he conseguido más o menos descifrar una vez tú eres algo en el medio que no consigo sacar y libre yo soy belleza belleza o abundancia creo que la abundancia yo soy abundancia infinita aquí y ahora la palabra alegría aparece por ahí yo soy riqueza y sabiduría espiritual eres felicidad y soy sabiduría estas son las frases que yo he conseguido sacar y después ahora que iba a grabar el vídeo me di cuenta de que aquí en la descripción aparecen algunas de estas frases yo soy abundancia soy riqueza infinita yo soy sabiduría todo es riqueza todo es paz todo es tranquilidad esto es verdad veces por ejemplo esto es verdad yo no lo escucho por ningún lado esto es verdadero tú eres riqueza está así tú eres abundancia también tú eres sabiduría también bueno como veis he podido descifrar alguna de estas frases entonces en este caso este no creo que este audio sea perjudicial ya que parece cumplir con lo que dice y parece decir pues estas estas este tipo de frases no te está diciendo nada malísimo ahí de no sé mátate o hazte daño no está diciendo estas frases así tal ahora no pienses que por escuchar esto te van a llegar te va a llegar dinero del banco así de la nada oye si te ha gustado el vídeo suscríbete al canal eh suscríbete al canal yo no te lo digo de forma subliminal te lo digo directamente a la cara si te ha gustado suscríbete ahora antes de acabar os dejo un cachito del audio para que podáis subirle el volumen a vuestros cascos sin que hable yo ni que haya ningún ruido más a mayor vale para que no para que no lleves ahí un tal y nada si te gusta este tipo de vídeo si tienes algún otro reto para mí te agradecería muchísimo que me lo dejes en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo chao y